Un veredicto que provocó ira a los familiares de Daunty Wright. La ex agente de policía estadounidense Kimberly Potter, condenada por homicidio involuntario, fue sentenciada a dos años de prisión. La sentencia y la decisión de esta Corte es que usted será puesta bajo custodia del comisionado de correcciones por un periodo de 24 meses. Deberá cumplir dos tercios de este periodo, estando 16 meses en prisión y un tercio en libertad condicional, asumiendo que no se cometa ninguna ofensa disciplinaria o violación de libertad condicional. Katie Wright, la madre del joven que murió en manos de la ex agente de policía, criticó el veredicto ya que había pedido la sentencia más severa posible. Kim Potter asesinó a mi hijo. Él murió el 11 de abril. Hoy el sistema de justicia lo asesinó de nuevo. Me senté allí a mirar con mi corazón adolorido. Hice mi declaración de impacto de la víctima que me llevó tanto tiempo escribir y la reescribí una y otra vez, para no obtener una respuesta del juez en absoluto. El 11 de abril de 2021, Donty Wright, de 20 años, fue detenido por Kim Potter en los suburbios de la ciudad de Minneapolis por llevar un ambientador colgando ilegalmente del espejo retrovisor de su automóvil y la ficha de registro del vehículo estaba vencida. Donty tenía además una orden de arresto por porte ilegal de armas. El joven trató de huir y Potter disparó con su arma de servicio, que asegura haber confundido con su pistola eléctrica. El caso conmovió a todo Estados Unidos. Además, fue el mismo día en que se realizó el juicio contra el expolicía Derek Chauvin, que en mayo de 2020 asfixió con su rodilla al afroestadounidense George Floyd, lo que desató una ola de manifestaciones en varias partes del mundo.